Mantengan el fuego incendido, jamás permitan que se apague al calor del fuego. Pan para saciar el hambre de todos. Amasado despacio, cocido en el horno de la verdad hiriente, del amor auténtico, del gesto delicado. Pan partido, multiplicado al romperse, llegando a más manos, a más bocas, a más pueblos, a más historias. Pan cercano, en la casa que acoge a quien quiera compartir un relato, un proyecto, una promesa. Pan vivo, cuerpo de Dios, alianza inmortal, que no falte en todas las mesas. Una oración preciosa de José María Rodríguez Olaizola, sacerdote jesuita, que nos trata de hacer conciencia de lo que significa el Señor entre nosotros, que es pan partido, pero también de ese pan que se cocina en todos los hogares y que ojalá no falte en ninguna de nuestras mesas. Y un hombre que se ha encargado de que así sea, de que no falte, por lo menos en muchos hogares, ha sido don Pedro Nel, el director del Banco de Alimentos Saciar, la Fundación Saciar, así es como se llama realmente. Y yo quiero decirles que en las grandes ciudades tenemos muchas pobrezas que nacen de las, digamos, de esas injusticias humanas que tenemos todos, que nacen de las desigualdades profundas que tenemos en las ciudades, de los fenómenos de desplazamiento también. Los círculos urbanos de pobreza son muy grandes y se necesita una ayuda igualmente grande para atender a tantas familias que sufren. Tenemos, gracias a Dios, el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Medellín, pero no es suficiente, solamente un banco, necesitamos más ayudas solidarias. Y por eso siempre también está con nosotros en nuestro programa la idea, el proyecto, la posibilidad de ayuda a través de Saciar. Así es que me alegro mucho tener a don Pedro aquí con nosotros nuevamente para recordar la historia de este Banco de Alimentos, esta obra solidaria maravillosa. Don Pedro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, especialmente, gracias por esa plegaria tan preciosa, tan inspiradora del principio. Ahora se la comparto. Le agradezco mucho, porque la verdad se ha dicho, nosotros nacemos en todo el pan del Evangelio. Nosotros nacemos a través de la exhortación de Jesucristo. Cuando Él, en la multiplicación de los panes, exhorta a sus apóstoles, nos exhorta a todos a compartir el pan y la sal. Nos está en este momento exhortando a todas las instituciones, a todas las realidades que en este mundo tiene la ciudad, para que extendamos el brazo, las manos, podamos llevar este alimento, pero con la perspectiva de la caridad, dentro del ámbito de la caridad. No del antro, del ámbito de generar impactos y tener grandes números o grandes estadísticas. La verdad, lo que nosotros intentamos es hacer un apostolado, en el cual el que se sienta hambriento, solo, con dolor, puede entender que hay una comunidad que lo ama, que lo quiere, que se preocupa por eso. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en esa información. La Fundación Saciar ha sido un puente entre el hambre y la abundancia. Es un proyecto que ha nacido de un grupo de familias de nuestra ciudad, ya vamos a conocer la historia. Pero antes quiero mostrarle a nuestros televidentes lo que hace el Banco de Alimentos, la Fundación Saciar. Fundación Saciar es una institución privada, sin ánimo de lucro, constituida como Banco de Alimentos, cuyo propósito es la lucha contra el hambre, la disminución de los desperdicios de alimentos y la construcción de tejido humano y social. A través de una logística propia, donde con nuestros vehículos recogemos los productos excedentarios de la industria, del comercio e inclusive de las zonas rurales, del campo. Donde los traemos al centro de acopio o al banco de alimentos, allí a través del voluntariado y de empleados, seleccionamos, clasificamos, empacamos y entregamos a instituciones de ayuda humanitaria y a nuestros propios comedores, que es una figura nacida en Fundación Saciar, que lo llamamos hoy Templo Comedores. Música La principal queda en Medellín, queda una sede en Apartado, otra que tenemos en el Oriente Antioqueño, con sede directamente en Río Negro, en Urrao y tenemos en Sonzón. Fundación Saciar, también hace parte de dos redes de bancos de alimentos, tanto nacional, que se llama Abaco, con sede en Bogotá, y tenemos una red de bancos mundial ubicada en Estados Unidos. Música Nuestros benefactores nos proveen, nos proveen tanto el dinero como las donaciones en especie para poder funcionar. Son personas naturales y personas jurídicas, empresas, que hacen posible que esto que estamos haciendo lo podamos llevar a cabo a población vulnerable de la ciudad y de otras ciudades del Departamento de Antioquia. Música Una institución como la nuestra, constituida como Banco de Alimentos, es imposible sostenerla sin nuestros benefactores. Benefactores, benefactores tanto empresarios como personas naturales, que nos apoyan con dineros y con sus productos para poder ser realidad esta misión que desarrollamos por los demás. Aprovecho pues para invitar a nuevos benefactores a que se unan a esta causa, que definitivamente lo necesitamos, porque el gobierno no llega a muchos sectores donde el Banco de Alimentos puede llegar. Y no solamente a los empresarios, también les invitamos a aquellas personas de buen corazón, que tengan ese espíritu solidario, que esta es una manera, una institución creíble y confiable en la cual pueden desarrollar su misión solidaria. Música Y esto ya van a ser 20 años, don Pedro. 20 años, el día 13 de mayo de 1999, en un pequeño saloncito, en la iglesia de San José del Poblado, es que arranca esta aventura. ¿Y qué familias podemos contar de pronto de esa historia? Esto es una experiencia que nace de familias. El año del 98 y 99 creo que fue de los años más asiagos que tuvo el país, donde se recorrían ejércitos de desplazados, que se tomaban las plazas y los templos. Ante esa realidad, frente a la muerte de uno, que fue Juan José Llano González, se dieron cuenta después de su muerte, cómo unos beneficiarios de él aparecían, sorpresivamente, ante los ojos de sus hijos, de sus familiares y de sus amigos. Y ellos, venerando la memoria de este hombre, constituyeron realmente esta institución, al amparo del texto del Evangelio, donde en el capítulo de Lucas se dice que se saciaron más de 5.000 hombres, sin tener en cuenta las mujeres y los niños. Y aparte, un poco más, dice, y recojan lo que sobre, para que nada se pierda. Nosotros entramos en esa última parte, también, para que nada se pierda. Entonces, esta familia se une con otra familia, también muy afín durante todos sus años, Hernán Aristizábal Barrientos. Y él, con sus hijos, con su señora, también se vinculan a este programa. Y, de todas maneras, todo este sector de San José del Poblado, todas estas personas que crecimos en esa parroquia, pues también nos juntamos. Y puedo también tener en cuenta a Monseñor Augusto Molina Jaramillo, que también desde el principio se vinculó a este propósito. Ya está, empresa de la caridad. Sí, ya se va a cumplir 20 años. Tenemos tantísimas cosas que contar, cuántas consolaciones. Y especialmente mirar tantos milagros, tantos milagros. Como, en este momento, yo tengo que tener una mirada agradecida con todos estos empleados tan admirados que hemos tenido. Sobre todo con esa flor que tiene la Fundación Saciad, que son más de 220 voluntarios, más de 220 voluntarios, abnegados, entregados, con un espíritu misionero. Tenemos personas que llevan, 12 personas que están constantemente, como voluntarios, en una actividad misionera diaria. Impresiona, impresiona, pero también estimula. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente hemos logrado algunos éxitos, sino que hemos encontrado cómo Dios nos acompaña, cómo Jesucristo nos acompaña en esta aventura. Aquí tenemos unas fotos, unas imágenes del Banco de Alimentos, también de esos colaboradores que hacen parte. Usted dice que esa es como la flor más hermosa que tienen allá. Mire, este es el grupo humano. ¿Cuántas personas trabajando? 200 voluntarios, pero en el banco, ¿cuántos además? En el banco estamos cerca de 70 personas. Están vinculados de manera directa. Hay otros que están vinculados a través de otros convenios. Pueden ser otros 220, pero de manera directa son 70 empleados que en este momento están a lo largo, no solamente en Medellín. Estamos en el orientiente oqueño, en Río Negro, estamos en Sonzón, estamos en Urrao, estamos en Apartadó, estamos en Sagún, estamos en Montería, estamos en Ismina, en Chocón. En Sagún, en Montería. Sí. En Sagún. En Sagún, en Montería, allá nos llevó el monseñor Julio César Vidal, que era obispo en su momento de Montería. Allí estamos, allá en Sagún, prestando servicio en los templos comodores que usted conoce, que usted ha participado con nosotros. Es que yo tengo aquí una lista muy grande, yo no sé si la alcanzo a leer aquí, pero sí, aquí está realmente Sagún, en Ismina, Chocó también, ¿no? En Ismina, Chocó. En Apartadó, en Urrao, en Urrao, Altos de la Cruz, en Manrique, en Santo Domingo, en El Salado, en Vallejuelos, en el barrio Laya, en el barrio La Maruchenga, en el Pedregal. Templos comedores. Templos que dejan de ser templos por un momento y se vuelven comedores y luego vuelven a ser, bueno, no dejan de ser templos. Eco, muy bien, muy bien, muy bien. Siguen siendo templos, pero digamos que se disponen unas mesas especiales para que los niños antes de ir al colegio pasen por su desayuno y cuando regresan de él lleguen a almorzar. Eso es maravilloso. Bueno, señor Jorge García Isaza, que quiero venerar la memoria de él, escribió un liturgista muy especializado en la conferencia episcopal, decía que era un templo de la caridad. Allá se dan realmente los dos banquetes, el banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía y, naturalmente, el banquete de la solidaridad. Nosotros en este, en este, esto ha sido para nosotros una mayor, ha sido una consolación especialmente llevar este programa en el cual se han vinculado obispos, se han vinculado comunidades religiosas, comunidades religiosas, matrimonios apostólicos que se fueron con sus hijos, que se fueron, el matrimonio con sus hijos, con todo su entorno, que renunciaron inclusive a proyectos profesionales y se fueron a esa aventura. Y tenemos tres matrimonios decididos en ese programa misionero de atender a los niños, a los ancianos, a los desvalidos. ¿Y dónde están ellos, por ejemplo? En este momento tenemos tres, tres que están vinculados. Uno, en el templo comedor de la trafiguración en apartado. Allá está, está en este momento Gabriel y Adriana. Esa es una historia que hay que contar de un perro. Eso hay que grabarlo en video, contarlo y mostrarlo, porque es una familia modelo. Yo sé que muchas veces se quiere el anonimato en esas obras, pero esas familias que renuncian a todo y hacen una obra como estas, hay que exaltarlos. ¿Cuál más? Está en este momento Dorian y Piedad, tan conocidos también por ustedes, que están en alto de la cruz. Están vinculados, llevan diez años. Diez años. Dorian iba para, con su señora, iba para la Florida. Se bajó del avión cuando conoció este llamado. ¿Verdad? Y lleva diez años. Es una autoridad moral en este asentamiento. Y tenemos también a Luis y a Carmen, que están en Sagún. La verdad son referentes morales y son referentes de la caridad. Pero también contamos con unas comunidades y unas congregaciones religiosas admirables. Usted conoce algunas que han estado aquí, en este programa. Pues ya las vamos a ver ahorita, vamos a tener incluso imágenes de los templos comedores, un proyecto que se adelantó con la conferencia episcopal italiana, muy interesante. Pero quiero resaltar una cosa, don Pedro, que me parece maravillosa del Banco de Alimentos. Y es que el trabajo no es solamente para disminuir el hambre de nuestras poblaciones, sino que es una conciencia también mayor del desperdicio que generamos. O sea, darnos cuenta de cómo botamos y botamos alimentos cuando podrían ser muy beneficiosos y útiles para otras familias. Y lo otro es la construcción de tejido social. O sea, detrás de todo este proyecto, lo que el banco está posibilitando es que se generen un montón de relaciones importantes en las ciudades para que los que tienen un poco más puedan lanzar su mano solidaria a los que tienen menos y vamos equilibrando las cargas, ¿no?, equilibrando como esta sociedad. Es tan importante, sobre todo porque hay personas que lo tienen, que tienen inclusive los recursos, que tienen los alimentos, pero muchas veces no saben a quién entregarlos. Esto es un vehículo de confianza en los bancos de alimentos. Ponerlos en estas manos, se multiplica, el milagro de la multiplicación de los planes es real, se cumple en nosotros. Estos alimentos se multiplican para instituciones de ayuda humanitaria que atienden niños desvalidos, enfermos. Nosotros, la verdad sea dicha, tenemos este puente de la carencia y la abundancia. Ahorita decíamos que se perdían 10 millones de toneladas. Casi 10 millones de toneladas. ¿Todavía botamos esa cantidad? Eso se está botando en Colombia. ¿10 millones de toneladas de alimentos? Casi 10 millones de toneladas de alimentos se está perdiendo en Colombia, que por razones técnicas, comerciales. ¿Cómo la perdemos? La perdemos en los lugares de cultivo, los perdemos en los procesos. Hay momentos en que la producción no salió adecuada. Muchas veces, por no tener un adecuado manejo de inventarios, se puede perder el producto. Se puede perder el producto justamente por razones comerciales y técnicas, porque el producto por alguna razón comercial no pudo llegar directamente a su cliente. Nosotros en este momento recogemos ese producto, no solamente lo recuperamos, sino que lo entregamos a instituciones de ayuda humanitaria. Y esos alimentos que perfectamente yo me los puedo comer o un hijo mío perfectamente puede comerlos. En este momento nos están entregando una cantidad importantísima de alimentos provenientes del campo. Estamos haciendo en este momento, estamos exhortando, no solamente en Saciar, sino a todos los bancos de alimentos del país que recuperemos el mayor producto, porque en las propias cosechas muchas veces campesinos tienen que enterrar su cosecha o no la pueden arrancar, desde luego, porque comercialmente muchas veces no les da. En otras oportunidades encontramos en ellos, no es que el que sea un excedente, sino que hemos encontrado, y en esto quiero yo venerar realmente, y exaltar la actitud de nuestros agricultores, que nos entregan lo mejor, siempre nos entregan lo mejor. Estamos recuperando cerca de 3.600 toneladas de alimentos del campo, estamos recogiendo en la industria, estamos recogiendo en el comercio, pero hay que entender que los procesos en la industria y en el comercio se han venido mejorando de tal magnitud que se han venido reduciendo los excedentes. Por eso nosotros aprovechamos en este programa y este canal que queremos tanto, que prácticamente nacimos juntos. nacimos juntos. Hace 20 años. Exactamente. El mismo presidente del canal era miembro junta de directiva. Francisco Pérez Gil. Francisco Pérez Gil. Y valga en este momento la oportunidad para venerar su memoria. Nosotros arrancamos y arrancamos con él. Qué bien. Entonces queremos de todas maneras expresarles a los industriales, a los que manejan alimentos, a los que tienen fincas, no voten en sus alimentos, nosotros vamos a las fincas. Van hasta allá. Vamos allá. Vamos a las fincas. Lo recogemos en el lugar propio de producción. No voten estos alimentos. Muchas industrias de pronto no han podido conocer este programa. Hay muchos comerciantes que pierden sus alimentos. Temos la oportunidad, como dice el Papa, de que este pan, este pan es de los pobres. Entreguemos en los años a los pobres que lo necesitan. Y Colombia tiene sectores donde muere de hambre. El hambre en Colombia es una tragedia nacional de todos los días. Y hay sectores en Colombia donde hay hambre. Y hay sectores del departamento de Antioquia donde hay hambre. Y donde hay de nutriciones crónicas. En fin, tenemos una serie de dificultades que tenemos. Se sienten en sintonía con el Papa Francisco. Es que el Papa Francisco nos inspira. Yo creo que el mejor banquero de alimentos es el propio Papa Francisco. Y yo creo que nos ha escrito, podemos decir, hasta en cíclicas completas, cómo se ha entrado a la FAO, cómo ha hablado de los bancos de alimentos, cómo habla del desperdicio, de lo que él llama el descarte, de la cultura del descarte. Nosotros nos hacemos en este momento... Si no fuera Papa, sería director de un banco de alimentos. Con seguridad. Y estaría en Fundación Saciar. Yo creo que sí. Claro que sí. Vamos a orar con el Papa Francisco, justamente, don Pedro. Regresamos para ver esos templos comedores de los que hemos hablado. Muy bien, les tenemos información. Ya se llegó la Navidad, don Pedro. Ya llegó la Navidad. Y es la época en que también hacemos regalos, obsequios. Hay una bonita idea, que es Venerarte. Les vamos a contar que ya fue inaugurada la tienda virtual de Venerarte, en la que van a poder encontrar las imágenes religiosas de la mejor calidad. Entonces, para que las conozcan, ingresan a www.venerarte.com para que vean el catálogo de los productos que tienen allí. Venerarte, una buena posibilidad para este tiempo de Navidad. Y les quiero contar también que hay un retiro espiritual, duelos y apegos. Duelos y apegos. En este mes de noviembre, vamos pensando mucho en aquellos que hemos perdido. A veces son duelos pendientes. Entonces, un retiro espiritual para que sanemos esos duelos y esos apegos. Para aprender a enfrentar la pérdida de un ser querido y la separación de alguien que amamos. Para aprender a enfrentar el apego, sanarnos y restaurar nuestra vida. Los orientadores van a ser el Padre Alejandro Trujillo, capellán de la clínica del Pablo Tobon Uribe. El Padre Reinaldo Suárez, sacerdote comunicador, párroco de San Carlos Borromeo. Y el Padre Juan José Jana, sacerdote de la diócesis de Caldas, párroco de María Estrella de la Evangelización. Esto va a ser en la Casa de Retiros La Montañita, en La Estrella, en noviembre del 16 al 18. 16 al 18. Es decir, que ya estamos muy cerca. Los teléfonos 322-9050, opción 1. Bueno, el retiro espiritual, duelos y apegos, como dicen por ahí, llame ya. Muy bien, tantas cosas bonitas. Yo quiero visitar, no sé si mis compañeros me pueden ayudar a visitar la página de Saciar para mostrarles también. Lo importante es que nos vamos acercando al banco. El banco posibilita que estemos ahí, si queremos tener la experiencia. Uno casi no se sensibiliza si no conoce la obra por dentro. Sobre todo a quienes ustedes, llamado ahorita, don Pedro, a los empresarios, que se permitan un día, una tarde, una mañana, para ir hasta el banco. ¿Dónde queda? Ubiquemoslo nuevamente. Nosotros estamos en toda la autopista. Estamos al lado de la Cruz Roja de Antioquia por la autopista. ¿Al lado de la Cruz Roja? A la Cruz Roja. Estamos allí al lado de la Cruz Roja, en toda la autopista. Ahí están las bodegas, que fue fruto de un milagro, de una donación, de un milagro. Ahí las tenemos. Estamos ahí recogiendo. Esos son los centros de acopio que tiene Fundación Saciar en esa parte de ese canal del río Medellín. Estamos en todo el corazón de la ciudad. Y otra manera de conocerlos es a través de esta página. Ustedes pueden entrar a saciar.org y ahí van a descubrir todo, pues la misión, la visión, ¿no? Siempre es importante volver a recordar esa historia que nos estaba contando don Pedro. Bueno, lo que hacen, los eventos que tienen cotidianos, los templos comedores, que ya los vamos a conocer, quiénes son los benefactores, cómo se puede hacer un voluntariado, cómo hacer un servicio comunitario. Bueno, los proyectos que se han hecho y las alianzas con otras instituciones. Porque los bancos de alimentos, en definitiva, no son del gerente, de quien los dirige, sino que son de todos, ¿no? Hay una persona ahí que se entrega también, absolutamente. Yo quiero reconocerle a don Pedro el ejercicio durante tantos años de estar con tanta pasión, porque sé que lo hace con toda la vocación, porque siente el dolor, porque sufre con las familias, sufre con las instituciones. Y él quisiera que esto fuera cada vez más grande y llegar a más lugares. Y lo ha hecho de una manera tan excelente que el banco realmente funciona muy bien. Ojalá nos demos la posibilidad de visitarlo, de estar ahí y de alguna manera vincularnos de acuerdo con nuestras posibilidades, con lo que hacemos. Vamos a conocer los templos comedores, le parece, de don Pedro, que yo creo que es una de las proyecciones más bonitas que tiene el banco. Este es un trabajo que se hizo, como les digo, con la Conferencia Episcopal Italiana, por eso está la traducción en italiano, pero se habla en español durante todo el video. Vamos a conocer las realidades y las familias hasta las que llega el banco. y las familias hasta las que llega el banco. y las familias hasta las que llega el banco. Aquí hay 250 niños que la iglesia atiende a través de la Fundación Saciar, niños que si no tienen este complemento alimenticio y estos alimentos no comerían de otra forma. Fundación Saciar es una institución conformada hace 12 años. Es un banco de alimentos en la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos dos grandes ejes de actividad. Uno de ellos es que atendemos instituciones que albergan personas en estado de carencia alimentaria. Aproximadamente llegamos a cerca de 35.000 seres humanos en estas condiciones. Y el otro programa es el programa de templos comedores, donde nosotros entregamos alimentos diarios a 2.000 niños y 500 ancianos. Dentro del espíritu que tienen los templos comedores hay un componente absolutamente fundamental y es la función de las mamás de los niños. Estas mamás que vemos acá son las mamás de los niños que asisten al templo comedor todos los días. Es una contraprestación que hacen las mamás con el servicio gratuito que les damos de alimentación de los niños. Es una presencia de la iglesia en medio de los ambientes más pobres de nuestra ciudad. Estamos aquí de frente al fenómeno del desplazamiento y al fenómeno de barrios, de gente pobre que viene a buscar su futuro en la gran ciudad. Urbelina, estamos en la casa de la señora Urbelina Jaramillo que hace parte del templo comedor. Vine hasta aquí desplazada y aquí nos prestaron este ranchito. Eso pasó en el 2004. La gente que vivimos aquí es una situación súper tenaz. Dimos gracias a Dios cuando llegó este comedor a la comuna y mi situación era pésima, dura. Llegó este comedor a la comuna y es un orgullo para todos nosotros. Ellos son todos los distintos comedores. Para nosotros la alimentación es la forma de llegar a la formación. La alimentación en sí misma no es un fin. Para nosotros es un medio y queremos no solamente llegar a los estómagos de estos niñitos y a satisfacer esa necesidad de alimento sino que también a través de la alimentación formamos en valores a los niños con la idea de que ellos a través de ver a Dios en sus vidas la gratuidad de Dios por intermedio de los benefactores ellos realmente cambien su corazón cambien su óptica de vida y sean personas que descarten de sus vidas la opción de una vida violenta. Yo creo que esto es un trabajo de uno darse a los demás estos niños para mí lo son todo son mi vida y vivo y trabajo por ellos creo que con la ayuda de Dios somos capaces de estar en sitios tan difíciles como estos confiando en Él y en que nada nos va a pasar Don Pedro es que hay que estar ahí hay que subir a los barrios para poder entenderlo Lo ha expresado muy bien el Papa Francisco hay que ir a las fronteras hay que ir a todos estos entornos hay que estar la Iglesia Católica con los laicos debe estar pisando estos lugares de amplio dolor y de soledad que están viviendo las personas especialmente los niños los ancianos No quisiéramos que ninguna familia tuviera que desplazarse de su lugar de origen muchas llegan buscando oportunidades a las grandes ciudades pero yo creo que siempre el mejor rincón será su pueblo su municipio Natural ¿Se ha posibilitado que muchos regresen? ¿Se ha mermado por lo menos el fenómeno del desplazamiento? Se ha mermado se ha mermado pero hay unos nuevos desplazados que estamos recibiendo hermanos venezolanos Se está viendo que están llegando a estos templos comedores que llegan donde a nadie conoce con el dolor de haber dejado sus familias sus raíces y los estamos también atendiendo estamos atendiendo esa realidad a estos hermanos que están llegando a esos lugares Es evidente es necesario para los bancos de alimentos también tocar el dolor humano no solamente recibir la ayuda y entregarle a instituciones de ayuda humanitaria que entre esas cosas estamos entregando a casi 600 instituciones de ayuda humanitaria 600 instituciones y pensamos que Fundación Sasear tiene que ser como usted lo decía un patrimonio de la comunidad nosotros queremos que Fundación Sasear sea una comunidad compasiva y desde luego sea una escuela de formación del corazón eso es lo que nosotros queremos de Fundación Sasear y que en última instancia nos encontremos en este servicio en esta entrega con estos voluntarios con estas religiosas con estos matrimonios misioneros así entregados nos encontremos realmente con el que se ha encargado de que esta obra en este momento sea una realidad para esta ciudad y para este departamento nosotros en este momento vamos a cumplir 20 años y le vamos a pedir a nuestros benefactores especialmente primero la plegaria segunda instancia que sigan persistiendo porque la verdad es que me impresiona la fidelidad de nuestros benefactores algunos que quiera recordar yo quiero en este momento yo quiero en este momento recordar a un benefactor y lo quiero en este momento recordar que fue un gran benefactor fue Monseñor Darío Molina Jaramillo que ha muerto hace un mes hace un mes era benefactor y lo quiero recordar y quiero recordar otro benefactor Germán García Isaza y quiero en este momento recordar a Benjamín Osaduque lo quiero recordar porque se entregó de manera muy especial a la institución quiero recordar a personas que han trabajado con nosotros a Denis Burchard quiero recordar en este momento a personas a Dean Griffith que fue el fundador de esta empresa Griffith inclusive de otra confesión religiosa como nos ayudó como nos en este momento nos permitió crecer en Fundación Saciá un gran empresario de Chicago cofundador de la red global de bancos de alimentos en el mundo yo quiero recordar en este momento a Monseñor Gilberto Jiménez Narváez que era otro benefactor quiero recordar en este momento también y vuelvo a venerar la memoria de Hernán Aristizábal Barrientos y de Juan José Llano a mí me impresionaba como ellos el día de su cumpleaños no se debaban hacer la fiesta ellos hacían la fiesta se las hacían realmente a las instituciones especialmente a Hernán Aristizábal reunía a todas las instituciones iban a su empresa no permitía que nadie le hiciera la fiesta y él se encargaba de hacerle la fiesta no solamente a sus empleados sino a las instituciones es un hombre que jamás ostentó la caridad y jamás instrumentalizó la caridad para hacer crecer su negocio jamás buscó un valor compartido en ello solamente lo hizo y quiero en este momento recordar de verdad a ellos que han inspirado esta institución que la han podido manejar que esta institución se maneja sin traza alguna de interés que esta institución sea un sendero un itinerario de servicio de amar y de encontrarse con Jesucristo y a todos los benefactores actuales empresas supermercados yo quiero en este momento si me quiero hablar de empresas quiero de todas maneras venerar de todas maneras Fundación Éxito ha sido con nosotros de una de una de una solidaridad inmensa lo tengo que decir Fraternidad Medellín Sofía Pérez de Soto lo quiero decir es pensar esta institución es Grifid en este momento maravillosa institución da vivienda que ha sido tan especial también en este momento hemos tenido vínculos muy especiales con instituciones con personas que no me permitirían que dijera no los puedo porque ellos me dicen no me dañen el negocio con el señor yo tengo un negocio con el señor no me lo dañe por favor no me lo diga yo estoy en este momento tratando de más o menos de expresar tenemos la Fundación Fundación San Bernardo tenemos a H.A. Bicicletas por el amor de Dios que organización que empresa es más a mí me impresiona nos reciben a los niños a los ancianos y hacen la fiesta de Navidad y lo más hermoso es que los propios trabajadores le dijeron a sus directivas no nos hagan fiesta de Navidad nosotros se la queremos hacer la fiesta de Navidad a los niños de los templos comedores y ellos mismos la organizan ellos mismos lo hacen entonces nosotros lo que estamos intentando es que es una manera de evangelizar a industriales a empresarios a darse cuenta lo importante que no es que tengan recursos para que den la vuelta al mundo esos empresarios sino que ellos están dándose cuenta de que están entregando estas utilidades las están entregando de verdad seriamente por los que padecen a los que todavía no están vinculados con el banco con Saciar cómo lo pueden hacer cómo los acercamos qué les dice usted a esas personas que de pronto tienen esa inquietud que son empresarios que son personas jubiladas de pronto que tienen un tiempo disponible familias que quieren hacer un trabajo como familia específico de solidaridad y de pronto no sabían dónde y ahora están viendo en Saciar una oportunidad qué les decimos a esas personas que de pronto y ahorita que empieza la Navidad estamos más sensibles también para todo ello yo les digo que hay personas que tienen dones que no se mueran con esos dones que tienen que están en el atardecer de la vida pero que tienen mucho que dar nosotros estamos en Fundación Saciar en el 235-1088 llámenos tenemos una en este momento una fraternidad de voluntarios han pasado por nosotros algunos voluntarios que ya están en la bienaventuranza pero que sus últimos años fueron felices por favor hay necesidades a los empresarios podemos de alguna manera recoger el producto de sus nobles esfuerzos traducirlos en caridad en servicio en abrazo en consuelo para los que padecen ¿cuántas personas estamos atendiendo en este momento? nosotros podemos más o menos los datos conforme a las toneladas que se están recibiendo y se están entregándose a las instituciones estamos llegando del orden de unas 60 entre 62 a 65 mil personas ¿hay gente esperando? ¿hay gente? demasiado demasiado hay muchas necesidades ¿se podría decir también un dato de cuántas familias pasando hambre o en Colombia o en el mundo? a ver en Colombia la verdad se ha dicho de cada 8 personas en Colombia una se acuesta con hambre una se acuesta con hambre eso es una realidad en Colombia hay hambre y se está dando en Colombia y hay una desnutrición y un abandono pero hay un abandono impresionante y sobre todo los ancianos que están abandonados nosotros tenemos programas vemos los niños pero no hemos mostrado a los ancianos en este momento con los convenios estamos atendiendo diariamente con la alimentación de los templos comedores y con los programas que tenemos en alianzas a casi cerca de 4.000 ancianos a 4.000 ancianos diarios y ellas estas personas la verdad se ha dicho desamparados absolutamente desamparados porque los niños si tienen un poquito de mayor o sea la gente se internece mucho frente a los niños y de verdad pero los ancianos son en este momento los desplazados de los desplazados los desplazados de la sociedad y el Papa nos pone siempre la mirada en los dos extremos se nos acabó el tiempo Don Pedro muchas gracias por la compañía que el Señor lo siga bendiciendo en esa labor humanitaria enorme ahí está el Evangelio realmente puesto en obras y eso es lo que necesitamos más obras como la suya que el Señor lo bendiga gracias Alejandro por entender que Fundación Saciar es una obra de Dios a ustedes muchas gracias por la sintonía los esperamos aquí en Acalor del Pueblo chao 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 Gracias por ver el video.